La palabra gastritis es una palabra que se utiliza comúnmente en el lenguaje popular, muchas veces a cualquier dolor en la boca del estómago le decimos gastritis, aunque hay que reconocer que el dolor en la boca del estómago puede ser producido por una serie de problemas, incluyendo por supuesto la gastritis, las úlceras, los problemas en el duodeno, en el páncreas, en la vesícula, incluso algunas formas de presentación de las apendicitis agudas comienzan con un dolor en la llamada boca del estómago. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de las enfermedades de la mucosa del estómago, una de ellas la gastritis y vamos a tratar de entender cómo se producen para que usted vea que esta enfermedad es insidiosa y va avanzando hasta que incluso puede producir una catástrofe intestinal. Para hablar de esto primero tenemos que entender lo que es el esófago que termina finalmente en una bolsa que es el estómago, en esa bolsa es donde se produce la digestión de los alimentos y es precisamente ahí donde usted cuando ingiere los alimentos comienza a producirse un efecto de bomba, este efecto de bomba o de licuadora hace que se mezclen los alimentos con los jugos que se producen en el estómago. El estómago produce ácidos, produce algunas enzimas que están degradando los alimentos y que los van a ir alimentando para que después cuando pase al duodeno y al resto del intestino estos alimentos ya lleguen degradados. Bueno, nosotros aquí vemos a unos pequeñísimos bacterias, estas bacterias se conocen como helicobacter pylori y esta es precisamente la causa más frecuente de los problemas de gastritis. La gastritis entonces la vamos a entender como una inflamación de la mucosa del estómago y que precisamente es producida en su mayoría porque estos microorganismos, estos microbios, estas bacterias entran en la pared del estómago y comienzan primero a producir una disminución en la secreción de los protectores que son mocos que producen una protección en la mucosa del estómago. Esto hace que los ácidos que llegan al estómago comienzan a dañar y comienzan a poco a poco reducir el tejido del estómago de tal manera que se empieza a producir una úlcera en el estómago. Esta úlcera en el estómago poco a poco va caminando, aquí tenemos ya una úlcera sangrande del estómago. Esta situación que se va presentando en el estómago puede terminar con una perforación, es decir, la producción de un agujero que permita que el líquido del estómago pueda viajar y salir del estómago a la cavidad abdominal y es lo que produce al final una catástrofe en el estómago que incluso puede acabar en una peritonitis. Los problemas de gastritis son problemas que se van produciendo insidiosamente. Esa bacteria, ese helicobacter pylori que les hemos mencionado, que es un habitante que resiste mucho el ácido. Otra bacteria cuando llega a ese pH tan ácido, tan bajo, no resistiría y se muere. En cambio el helicobacter pylori pues tiene una resistencia enorme. Por eso es importante que pensemos que si usted quiere realmente terminar con el problema de gastritis, no se puede hacer simplemente con un antiácido. El antiácido le puede mejorar el problema en el sentido de que le aumenta el pH, no se pone tan ácido y eso le alivia el dolor. Pero la presencia de esa bacteria tiene que eliminarse. Por eso es importante que se haga un buen diagnóstico, que se vea si realmente la causa de esa gastritis es esa bacteria y se combata correctamente, no con cualquier antibiótico. Tiene que utilizarse incluso una combinación de ellos para que finalmente se elimine esta bacteria y se puedan entonces regenerar los tejidos. El estómago es agradecido y rápidamente se puede volver a regenerar y quedar como antes de que le atacara la bacteria. De tal manera que siempre entendamos que hay un tratamiento para esta bacteria específica y que debe de consultarse para que el diagnóstico sea un diagnóstico preciso y no andemos tratando varias cosas como dándole palos al viento. Muchas gracias y que Dios les bendiga.